¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo al canal. Por cierto, antes de continuar deciros que si escucháis un ruido es porque tengo el ventilador aquí al lado. Que hace una calor que te cagas. En fin, vamos al tema. Quiero comentaros dos cosillas. Tampoco voy a hacer un vídeo muy largo, ¿vale? Pero bueno, la primera de ellas es en referencia a la demo del PS2020, que ya se ha dicho de manera oficial que estará disponible el próximo 30 de julio. Lo digo más que nada porque estoy haciendo este vídeo el 29 de junio y seguramente lo subiré hoy mismo. Y a lo mejor muchos, cuando habéis escuchado 30, habéis dicho mañana. Pues no, el día 30 de julio, chavales. Ojo, eh. Yo pensaba que iba a ser en agosto, pero no. Finalmente, pues el 30, ¿vale? O sea, queda un mes. Un mes, ¿vale? Y ya está. Pues eso, el próximo 30 de julio estará la demo. ¿Qué equipos traerá la demo? ¿Qué traerá la demo? Pues no tengo ni pajoterea. Para eso tenéis que seguirme en Twitter, ¿vale? Aún no os ha comentado nada. Aunque es posible que cuando veáis este vídeo ya se habrá comentado algunas cosillas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que los equipos, los del E3, uno que otro más, no lo sé. Y las cosas que vendrán, pues tampoco tengo ni pajoterea. Pero, oye, claro, te vas a pensar y dices, la demo saldrá un mes, casi un mes y medio antes que el juego. Porque el juego sale el 10 de septiembre. Y la demo, el 30 de julio. Tócate los huevos y baila. O sea, ya puede ser una demo bastante completita, ¿eh? Porque si no, claro, si solamente es amistoso, vale, sí. Pero bueno, jugarás un poquito y ya está. Porque aburrirá las cosas como son, ¿vale? Por mucho que el juego sea muy bueno. Pero yo creo que puede ser una demo completita. Puede ser que tenga online, no lo sé. Estaría chulo que tuviera online porque así, pues bueno, le da un poquito más de vida a la demo. Pero esto, ya os digo, es algo que tienen que confirmar los chicos de Konami. También, el modo de juego este, supuestamente modo de juego que se iba a anunciar, el Project 11, aún no han dicho nada, ¿vale? Ya cuando digan algo, pues haré un vídeo al respecto a ver qué coño es esto, ¿vale? Y bueno, chavales, pues eso, la demo el 30 de julio. ¿Qué cae el 30 de julio? Pues un momento, lo miro aquí en el window. El 30 de julio cae, pues, el martes. Un martes, tío. Bueno, normalmente son los jueves, pero bueno, un martes. En fin, vale, pues eso, el 30 de julio la demo de PS2020. Bueno, quería aprovechar este vídeo también porque hace unos días, bueno, un compañero de PS Universe fue a las oficinas de Konami, España, en Madrid, para probar el PS2020. Que era el código, creo que era el código del E3, ¿no? Entonces, bueno, os dejaré en la descripción de este mismo vídeo un enlace hacia el artículo en el cual dio sus impresiones sobre el PS2020. Sobre lo que vio, ¿vale? Entonces, vamos al tema, al artículo que vuelvo a repetir. Está en la descripción de este mismo vídeo. Es largo, pero muy recomendable porque además no tiene pelos en la lengua decir tanto lo bueno como lo malo, ¿de acuerdo? Entonces, PS2020 es mejor que PS2019, ¿vale? Tiene cosas, han mejorado cosas como las animaciones, que son más fluidas, nuevas animaciones. La física de balón ha mejorado. Los tiros a puerta están muy bien. La CPU, la CPU ha mejorado. No es algo que digas, ¡buah! Está a 100%, es una pasada. Es como la de los PS, aquellos de Play 2 y Play 3. Tampoco, ¿vale? Pero sí que ha mejorado y bastante en comparación a lo del PS2019, ¿vale? Que era lo suyo, que mejorara. Porque si tenemos una Liga Master mejorada, pues oye, vamos a jugar contra la CPU. Y no puede ser que la CPU sea una mierda, ¿vale? Entonces, ese aspecto ha mejorado, que está bien. Pero vuelvo a repetir, hay cosas que tienen que mejorar, ¿vale? Como por ejemplo, pues bueno, el tema de los emparamientos, siguen estando. Han mejorado un poco, pero siguen estando. Y a veces es como que, pues eso, ¿no? Los jugadores se desentienden de la pelota. O sea, ve la pelota y dice, ¡cuidado! Una pelota de fuego. Los porteros salen, salen en uno contra uno. Pero haces un regate y no se tira. O sea, meten un poco el cuerpo y ya está. O sea, son cosas que dices, ¡hostia! Pero qué cojones, o sea, haces un cuadrado X y ya está. O sea, es fácil meter gol, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más? El tema del cursor. El cursor sigue fallando, ¿vale? Sigue fallando el cursor. Y sigue fallando. Y ya está. Y punto. Y esto no puede ser. O sea, el cursor es esencial. O sea, está casi igual que el PS 2019. Podría decir que un poquito mejor. Un poquito mejor. Pero sigue fallando, tío. Y es algo muy importante. O sea, no puede ser que esté jugando online o contra CPU. Y, o sea, es para cambiar al compañero de aquí y se cambia el otro. El portero mismo que está ahí al lado. Bueno, tampoco tanto. Lo que me pasa un poco. Pero bueno, ya me entendéis. Son cosas que tienen que mejorar y que siguen arrastrando. Y esperemos que se solucione. Va a ser complicado, pero esperemos que se solucione. Entonces, todo esto está más detallado. Todo esto y más está más detallado en el artículo, ¿vale? Que os dejaré en la descripción para que lo veáis más detalladamente todo lo que comenta mi compañero, ¿vale? Entonces, resumiendo. Mira, voy a ser claro. No deja de ser un PS 2019 actualizado. ¿Vale? Actualizado. La iluminación, por ejemplo, sigue estando igual. Dijeron que había mejorado, pero parece... Bueno, está igual. El césped se ve un poquito mejor, pero todo más o menos sigue estando igual, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de un PS 2019 actualizado, ¿vale? Porque el PS 2019 es un grandioso juego. O sea, es muy bueno. Es muy bueno. Un poquito gallo me ha salido aquí. Es muy bueno el PS 2019. Lo que pasa es que tiene cosas, errores, que al parecer siguen... Arrastrando, ¿vale? Por lo tanto, por eso no deja de ser un PS 2019 actualizado en animaciones, en tiros, la CPU mejorada, ¿vale? Y, bueno, pues, PS 2020. Entonces, veremos la versión final, cómo es. Yo creo que incluso la demo será mejor que el código del E3. Está seguro que, pues, yo qué sé, podría estar el juego al 90%, más o menos. Entonces, veremos a ver si han mejorado un poquito algunas cosas que os comento y que comenta a nivel general la comunidad, ¿vale? Entonces, chavales, pues nada, ya está. Hasta aquí este vídeo en el cual quería compartir con todos vosotros, sobre todo por el tema de la demo. Y para que no os hiciera un vídeo tan corto, quería comentar lo que es un poquito, un poquito, tampoco mucho, el artículo de mi compi, de Page Universe, que tuvo la suerte de poder ir ahí a Konami, a sus oficinas de Konami, a probar el juego. También hubo más gente que fue a probar el juego. Yo no fui porque estaba muy lejos, está en Madrid, no me voy a ir a... Cuatro horas ahí para jugar una hora, pues más o menos que no, ¿vale? Pero, pero bueno, tenemos la oportunidad de que hay gente que lo ha probado y que dijo tanto lo bueno como lo malo. Que eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para que Konami, coño, reaccione y mejore esas cosas, que va a ser complicado, ¿vale? Yo creo que, es que lo dije ya en el último vídeo, creo que Konami está pensando más de cara a la próxima generación, en el próximo motor gráfico, que no en lo que tenemos ya actualmente, ¿vale? Yo es lo que pienso, veremos, ¿eh? Así que, bueno, chavales, pues nada, hasta aquí este vídeo, dejamos comentar algo que os ha parecido. Voy a repetir, la demo el 30 de julio de PS 2020, veremos a ver qué trae. Ya os digo, todo esto pues lo irán diciendo, así que estad atentos a Twitter, que lo iré comentando todo pues cuando salga, ¿vale? Si no, pues también a mis compañeros de PS Universe España, ¿vale? Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.